Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como Padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios 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 Tu fidelidad sigue en siguiéndome Todo lo que no te lo juro A mí me rendiré Tu fidelidad sigue en siguiéndome Tu fidelidad sigue en siguiéndome Todo lo que no te lo juro A ti me rendiré Tu fidelidad sigue en siguiéndome En mi vida has sido pleno En mi vida has sido pleno En mi vida has sido tan, tan fiel Tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue en siguiéndome 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 Me rendiré Me rendiré Me rendiré Me rendiré Me rendiré Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo me rendiré Gracias por ver el video